Un hombre murió este martes tras el ataque de un tiburón mientras practicaba surf en la playa de Tunkurri al norte de Sydney. La víctima fue atendida por los servicios de emergencia después de ser rescatado del agua, aunque no lograron salvarle la vida debido a las heridas causadas a raíz de la mordedura en el muslo. Tras el incidente, las autoridades australianas cerraron las playas en la localidad de Forster e iniciaron un operativo para buscar e identificar al tiburón que atacó al surfista. El registro de ataques de tiburones en Australia contabilizado indica que hasta este incidente en 2021 todavía ninguna persona había perdido la vida por el ataque de un tiburón, si bien dos habían resultado heridos. En 2020 se registraron 27 ataques de tiburones en Australia, de los cuales 8 murieron. La última se registró el pasado mes de noviembre. ¡Gracias!